Amigas y amigos, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta plataforma de Alfredo Gómez en vivo a través de TV Cotui, Canal 31, a través de Facebook, a través de YouTube y por grupos de WhatsApp porque también por ahí mandamos el enlace para que usted se mantenga debidamente informado. Señores, el pasado viernes conocimos la información de que el presidente de la República, Luis Abinader Corona había pensionado una gran cantidad de locutores de la República Dominicana y entre ellos hay cuatro de aquí, de mi pueblo, de Cotuí cuatro colegas locutores de mi provincia y nosotros, desde que nos llegó la información, aplaudimos esta iniciativa del señor presidente ¿Por qué? Porque es la primera vez que se toman en cuenta los locutores de la provincia siempre uno escuchaba que llegaba una pensión pero la recibía una persona que quizás en ese momento quizás en ese momento había otra con más necesidad no es que no la mereciera pero cuando llegaba una pensión que a veces llegaba una sola una sola la recibía una persona que tenía quizás mejor calidad de vida que otros locutores de la provincia y tal es el caso de mi buen amigo Aridio Cruz Morissetti que partió de este mundo sin disfrutar de una pensión digna como locutor dominicano y qué bueno que ahora no va a ser por carita qué bueno que ahora se van a enfocar en personas que en realidad necesitan esta pensión y personas que han dedicado mucho tiempo en comunicar a través de los medios pero sobre todo tomando en cuenta que los colegas locutores que en esta ocasión fueron favorecidos con una pensión digna del Estado Dominicano son colegas que han atravesado problemas de salud en los últimos tiempos colegas que están atravesando problemas de salud en los últimos años tienen que estar comprando su pastilla algunos están recluidos en su casa que no pueden estar saliendo pero el problema que le afecta que no lo vamos a sacar a relucir en este contenido pero en realidad son merecedores de esta pensión que le ha entregado el Presidente de la República la información que nos llegó está en pantalla Poder Ejecutivo pensiona 98 locutores y reajusta pensión a 10 ahí está en pantalla dice que el Poder Ejecutivo dispuso la pensión de 98 locutores dominicanos y reajustó las pensiones de 10 mediante el Decreto 256-23 firmado por el Presidente Luis Abinader en fecha 15 de junio del año 2023 el primer artículo del decreto establece una pensión especial del Estado Dominicano a estos locutores por un monto de 35 mil pesos mensuales en el mismo decreto en su artículo 2 el gobierno reajustó el monto de las pensiones a 10 locutores y en lo adelante de Ben Garán un sueldo mensual de 35 mil pesos también el referido decreto establece que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo no mayor de 3 meses para hacer efectivo el pago de las pensiones a partir de la fecha en que el pensionado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados señores excelente esta iniciativa del Presidente Luis Abinader y eso vamos a esperar que cada año se siga haciendo una investigación en la sociedad y que se determine en realidad cuál es la verdadera condición de cada locutor que va a recibir una pensión así esperemos que también los periodistas los periodistas y también cualquier profesional de la sociedad que le llegue ya su ciclo de trabajo un ciclo tope de trabajo o que por problema de salud requiera que el Estado le brinde su mano amiga con una pensión así que excelente los pensionados en esta ocasión voy a empezar por mi buen amigo y hermano que sabe que se le quiere de corazón José Manuel Jerez Jerez José Manuel Jerez 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 de aquí de Cotuí productor del programa Con el Pueblo que se transmite cada sábado cada sábado de 11 a 12 del mediodía por TV Cotuí Canal 31 José Manuel Jerez Jerez cariñosamente JMJ fue favorecido con esta pensión que otorgó el presidente de la república y muchos conocen muchos conocen el problema por el cual ha atravesado José Manuel Jerez no lo vamos a dar a conocer en este contenido pero los amigos y la gente de Cotuí saben a qué me refiero José Manuel ha atravesado por un problema grave de salud que gracias a Dios ha venido superando ha venido superando y yo creo que por esta información que le llegó a la presidencia fue merecedor de esta pensión muy merecida así que lo mejor para ustedes querido amigo y hermano sabe que le quiere de corazón José Manuel Jerez otra persona muy merecedora de esta pensión es el amigo Aníbal Acosta ahí está en pantalla Aníbal Acosta un fajador de Cotuí un dolido de Cotuí un dolido de lo que es el proyecto Guas Cotuí Aníbal Acosta distinguido amigo de aquí de Cotuí locutor de muchos años haciendo programas cronómetros de Pertino cronómetro TV a través de Canal 10 a través de Canal 31 y por problemas de salud que también los amigos saben a qué me estoy refiriendo y por eso no lo vemos en la calle a cada momento haciendo sus actividades de InfoT actividades de la extensión de la UAS porque la salud también se le ha complicado al distinguido amigo Aníbal Acosta así es que sabe que se le quiere sabe que se le estima muchísimo y nosotros también Aníbal felicitamos felicitamos que el señor presidente a usted también le haya favorecido con su pensión con una pensión digna porque usted se la merece usted ha sabido darle un buen uso a los medios de comunicación en beneficio de su provincia en beneficio específicamente de su pueblo de Cotuí de la provincia de Sánchez Ramírez así que lo mejor para usted usted sabe que también aplaudimos esta decisión otra persona merecedora 100% de esta pensión y que nosotros la aplaudimos también nos sentimos felices es el amigo Alfredo de León cariñosamente Yecheco esa persona que usted está viendo en pantalla Yecheco abogado de los buenos aquí en Cotuí un señor que ha sabido cosechar amigos es también escritor de décimas y poesías el amigo Alfredo de León Yecheco una persona muy querida en el municipio de Cotuí una persona que trabajaba radio ahora está un poquito alejado porque también la vida y la salud le han jugado un papel un poco un poco trajudicial en los últimos días pero Yecheco es una persona muy querida y que nosotros desde aquí elevamos oración por su salud porque también está en su casita recluido ya que tiene un problema grave de salud pero Dios le ha ayudado a venir sobrepasando esta problemática que está presentando y así que nosotros titillido amigo Alfredo de León Yecheco nosotros desde aquí también aplaudimos y agradecemos al señor presidente que le haya tomado en cuenta para que usted junto a su familia empiece a disfrutar de una pensión digna porque usted es locutor locutor de los buenos y como abogado de la gente querida aquí en nuestro pueblo así que lo mejor para usted distinguido amigo Tocayo Alfredo Tocayo y también colega locutor así que lo mejor para usted miren el cuarto locutor lo dejé de último porque es una persona que yo le debo respeto le debo cariño le debo le debo las gracias de yo poder contar con su amistad y de muchos consejos que me me pudo dar y que hemos recibido con todo el cariño y aprecio posible porque cuando nosotros no pensábamos ni siquiera hablar por un micrófono este señor ya empezaba a darnos consejos y es un señor que tiene muchos años trabajando comunicación trabajando animación de radio desde varias emisoras que me han dicho de Santo Domingo y aquí en nuestro pueblo hacía un programa en Minera FM clásicos en Boleros al mediodía con Diodoro Alfredo y Leo Abreu esa persona que acabo de mencionar ha sabido cosechar una trayectoria de éxitos a través de la radio y nosotros trabajamos un tiempo con él siendo su DJ su control master en Minera 90.7 ahora Leo está en radio universitaria y desde ahí está continuando llevando la buena música llevando unos mensajes que usted tiene que escuchar porque al momento de él presentar una canción él expresa unas palabras que usted tiene que escuchar de parte de Leo Abreu pero también Leodoro Abreu aparte de clásicos boleros y baladas al mediodía tiene un programa que se llama Remembranzas Musicales a través de Tele Cotui Canal 10 los fines de semana y usted tiene que seguir esta programación de Distinguidos Amigos y también Leo Abreu que fue nuestro coordinador de la UASC Cotui Leodoro Abreu también en los últimos años se vio afectado de la salud afectado de salud hace aproximadamente dos años y nosotros estuvimos constantemente elevando oración por este distinguido amigo colega locutor de aquí de Cotui y que él sabe que nosotros le queremos con todo el cariño del mundo porque valoramos el tiempo que trabajamos al lado de él porque trabajar al lado de Leodoro Abreu es usted entrar diario a una escuela entrar a la cabina de radio con Leodoro Abreu es usted entrar diario a una aula de clase porque usted algo aprende de este distinguido amigo Leodoro Abreu está en pantalla señores Leodoro Abreu locutor clase A de nuestra provincia Sánchez Ramírez es oriundo de Pimentel pero por el tiempo que tiene en Cotui ya es de nosotros ya es de nosotros de aquí de la provincia Sánchez Ramírez ya es de este pueblo de Cotui así que lo mejor para mi distinguido amigo Leo Abreu como le decimos así que lo mejor para usted hermano y usted también sabe que las palabras salen de corazón que a usted se le quiere señores aquí está están los cuatro locutores favorecidos por el señor presidente con una pensión de 35 mil pesos y nosotros en Alfredo Gómez en vivo por TV Cotui canal 31 por Facebook Live por YouTube por grupo de WhatsApp nosotros valoramos esta iniciativa y celebramos junto con estos excelentes locutores esta iniciativa de nuestro señor presidente de la república yo soy Alfredo Gómez el que más sabe señores bye bye hasta la próxima y como siempre sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes así que busquen en un saludo y